Bueno amigos, cuando usted renueva su marbete dentro de la documentación hay información valiosa que establece una cantidad que usted paga por ACA. Esto tiene un propósito y para conocer con precisión entrevistamos al licenciado Efraín García Rodríguez, es el director ejecutivo interino de la ACA, para que nos precise, para que nos explique, para que entendamos, ¿verdad? Porque eso está ahí y cuáles son los beneficios que se reciben. Saludos, qué bueno que esté con nosotros y un privilegio en este momento, porque muchas veces vemos ese documento, sabemos que estamos pagando por esa cantidad, pero eso tiene un propósito. Correcto, la ACA es una corporación pública creada por ley que tiene una obligación de proveer unos beneficios. Estos beneficios están suscritos en unas cubiertas que es para cubrir los servicios médicos hospitalarios que tienen las víctimas de accidentes cuando tienen un accidente de tránsito. Estos servicios van desde sala de emergencia, doctores, especialistas, generalistas, medicina, farmacia, laboratorio, equipo médico, hasta prótesis. Estos servicios, además de estar enmarcados en esta cubierta, tenemos dos tipos de cubiertas, la cubierta básica y la cubierta extendida. La básica provee el pago de estos servicios médicos hospitalarios en los primeros dos años de la ocurrencia del accidente. La cubierta extendida, por otro lado, se extiende en esas víctimas de accidentes con condiciones graves, como trauma severo, cuadrapléjico, parapléjico. La ACA provee esos servicios por todo el tiempo que dure esa condición. Esto es por una cantidad prácticamente mínima, sigue siendo... 35 dólares al año. ¿Eso lleva cuántos años? 50 años. Esa misma cantidad. Esa misma cantidad de dinero. La ACA siempre se ha mantenido en la vanguardia de los servicios médicos hospitalarios, tiene una red de proveedores increíbles, y siempre estamos buscando los nuevos servicios médicos hospitalarios que sean actualizados en el mundo de la medicina. Hay un plato de destacar que por eso es que hay que tener nuestros documentos al día, porque yo no lo quiera, uno tiene un accidente y por alguna razón ese malvete no está al día, ese documento no está al día, todos estos privilegios o estos beneficios quedan descartados automáticamente. Eso es correcto. La ley provee una serie de exclusiones en el cual el accidente puede estar cubierto, pero la persona no puede ser elegible. Déjeme explicar esto. Un conductor que tenga una licencia de conducir válida de su automóvil, si tiene un accidente conduciendo en estado de embriaguez, el accidente es cubierto por el conductor, no. Déjame recalcar que los beneficiarios de esta ley no tienen que estar únicamente envueltos en un accidente de tránsito. Hay beneficiarios en esta ley que son partícipes y tienen derecho a una compensación económica, que es otro beneficio que tiene la ley. Tenemos beneficios por muerte, compensaciones económicas por pérdida de ingresos de incapacidad, compensación económica para los gastos funerales, en fin, una serie de beneficios que hace 50 años estamos procurando que se mantengan al día. Usted nos ha aclarado algo muy importante y es vital la información que nos ha brindado. Le estrecho la mano en agradecimiento y sobre todo a toda esta gente que nos está viendo, que son nuestros televidentes, que agradecen sobremanera la información recibida. Por nuestra parte, continuamos con más de Noticias 360.